¡Hola! Bienvenidos a Literatura Histórica. Me presento, soy Beatriz, y en esta ocasión hablaremos de tres líneas con características muy interesantes. El primero es el manuscrito o córdice de Voynich. Es un libro que se cree data del siglo XV, ya que el fechado por carbono reveló que los materiales fueron fabricados entre 1404 y 1433. Su contenido está escrito en un alfabeto desconocido y hasta la actualidad no ha podido ser descifrado. Es por ello por lo que es considerado como uno de los libros más enigmáticos y extraños del mundo. El polaco Wilfred Voynich dijo que adquirió el libro en Italia en 1912, pero no fue hasta 1915 que sacó el libro al público. Él creía que este escrito escondía conocimientos alquímicos que al ser descifrados revolucionarían a la ciencia moderna. Sobre el manuscrito, se sabe que su primer registro histórico es de 1580, cuando Rodolfo II de Hasburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fascinado por la magia, decidió comprárselo a John Dee y a Edward Kelly, dos ingleses. El primero era un mago que afirmaba que se podía comunicar con los ángeles y el último era un timador. El monarca pagó 600 ducados. Su contenido se encuentra dividido en secciones. En las primeras hojas se observan plantas, un herbalio que es tachado de fantasioso, debido a que las plantas ahí plasmadas no se han podido identificar con alguna especie real. Igualmente, se puede encontrar en la segunda parte dibujos que asemejan a ser astronómicos o zodiacales. En la última parte se encuentran ilustraciones de mujeres bañándose. Ante la imposibilidad de descifrarlo y de la poca relación entre sucesiones, se ha sugerido que todo fue una estafa por parte de John Dee y Edward Kelly, ya que como se mencionó, este último es conocido por sus estafas y además hay un registro de que fue arrestado en Inglaterra por falsificar documentos. Sin embargo, cabe mencionar que muchos creen que esto sea poco improbable, debido a que la escritura es muy fluida, entonces se trata de una lengua que realmente existió y no un invento. También hay personas que creen que fue escrito por seres de otros planetas y por ello las plantas no pertenecen a la flora terrestre, pero eso se los dejo al criterio de cada uno. El segundo es De Masticatione Moturumbum Antumulis, espero haberlo pronunciado bien. Bueno, la traducción en español es De la Masticación de los Muertos en sus Tumbas. Es un escrito realizado por el filósofo, investigador y pastor luterano de origen alemán Michael Van Auff, el cual realizó una investigación sobre un caso de vampirismo en Hungría y lo plasmó junto a la propuesta de que existen diversas razas de vampiros. Se sabe que fue escrito entre 1725 y 1728. Sobre el caso de Hungría, este se trataba sobre una pareja que fue sumada y se encontró que les faltaban pedazos de carne, como si algo los hubiera devorado y no eran los gusanos según Michael Van Auff, ya que eran pedazos demasiado grandes. Entonces concluyó que probablemente la pareja se estaba devorando mutuamente. De igual forma, este libro inspiró las viejas costumbres de poner monedas de plata en los ojos de los cadáveres y el de clavar una estaca en el corazón. Sin embargo, se mofa de algunos remedios floreclóricos, como lo son enterrarlos boca abajo, llenarles la boca con tierra o piedras para evitar que se levanten de sus tumbas. Otro dato interesante y sumamente perturbador es que en este libro hay una recolección de algunos testimonios de sepultureros que afirmaron haber extraído restos de carne de la boca de los muertos. El texto también describe la dieta monótona y desagradable de los muertos, así como la explicación del aparente crecimiento de uñas y pelos de los cadáveres. No obstante, ahora en actualidad ya se sabe que ese es un proceso natural en que la piel se contrae y hace parecer que el cabello y las uñas hayan crecido. Pero si te gusta este tema de los vampiros y los muertos vivientes, te invito a seguir investigando sobre el libro. Y si tienes la oportunidad de leerlo, ya que es una gastajopa de los amantes del vampirismo. El último es el Código Copiable, un manuscrito que consta de 105 páginas y que posee 75.000 carácteres escritos a mano. Fue encontrado en la Academia Alemana de Ciencias en Berlín. Este libro data entre 1760 y 1780. El único texto creado en el libro es el Copiale III al final y el nombre de Phyllis 1866. Se cree que este era el dueño del manuscrito. Fue en 2011 que tomó relevancia al ser descifrado por un software informático. Algunas letras decodificadas son pertenecientes al latín y al griego. En las primeras hojas se encontró que describe un rito de iniciación de una vada sociedad secreta llamada Altamente Iluminada Sociedad Oculista. El ritual consistía en que el candidato debía de leer una hoja en blanco que se situaba sobre una mesa llena de velas y de objetos como anteojos, microscopios y todo lo que tenga que ver con la cuestión de los ojos. Ante la imposibilidad de leerlo, se le pedía que se colocara los anteojos y nuevamente lo intentara. Pero, aún sin poder lograrlo, se le ofrecía la esperanza de mejorar y se le levantaba los ojos con un paño, siendo esto insuficiente para poder ver. Tras esto, se le sometía una operación de vista y se le arrancaba un pelo de la ceja. Una operación demasiado extraña. Bueno, si te ha gustado el video, déjame un like y un comentario sobre lo que opinas de esta literatura animática. Y no olvides suscribirte. Si te gustaría conocer más sobre este tipo de libros, déjamelo también en los comentarios para poder ver cuáles son tus intereses. Hasta luego. ¡Gracias!